A nuestra iglesia, a Nuestra Señora de Guadalupe, sean todos bienvenidos. ¿Alguien ha venido por primera vez? Dijo nuestra hermana, pero ya se me olvidó su nombre. Nuevamente, ¿cómo se llama? Cecilia. Bienvenida nuevamente a nuestra hermana Cecilia. ¿Alguien más por ahí atrás? ¿Cómo se llama, hermana? Aurelia. Bienvenida en el nombre del Señor. Les hago recordar nuevamente que tenemos nuestro libro de peticiones. Por si alguien tiene una necesidad especial, pues allá al frente, nuestro hermano José está tomando las peticiones. Para quien quiera apuntar algo para el Señor. Amén. Y también, pues, algo que se me olvide. Oh, los nombres. Creo que están dando mil nombres. Para que podamos conocer su nombre. Porque el Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre. Amén. Y pues, dale la bienvenida a nuestro hermano Enrique y unas palmas al Señor y continuemos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecido. Convencidos y en victoria, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues quisiera preguntar, ¿quién vino a alabar al Señor en esta noche? Amén. 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 Alza su mano para que así pueda yo distinguir quién vino. Muy bien. Gloria a Dios. Todos los que están con la mano arriba, salganse de sus bancos y vénganse para acá. Yo les pregunté si vinieron a alabar al Señor, que di que sí. Vénganse para acá. Para empezar a glorificar el nombre que está sobre todo el nombre. Vénganse, vénganse, vénganse. Porque el tiempo está transcurriendo. Vénganse, vénganse, vénganse. Vamos a empezar con esto que dice, nada menos llévate mis tristezas. Para que así le digamos al Señor que se lleven nuestras tristezas. ¡Ablá, vale! ¡Van más arriba! ¡Y dile! Vengo ante ti, señores, con el alma destrozada. Traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame la sanación prometida en tu palabra. Necesito que hoy tu amor me devuelva la esperanza. ¡Dice! Llévate mis tristezas, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mis tristezas, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado, siempre me he sentido solo y de todo rechazado. Pero ya estoy aquí, atendiendo a su llamado. ¡Dice! ¡Dice! Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. ¡Dice! Llévate mis tristezas, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mis tristezas, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Yo no quiero ser igual, quiero una vida nueva, quiero aprender a amar, con el amor que nada espera. ¡Dice! Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas, te abro mi corazón, llénalo de tus promesas. ¡Dice! ¡Dice! Llévate mis tristezas, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Palmas arriba. ¡Dice! 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 Vengo ante ti señor, con el alma destrozada Traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas Dame la sanación prometida en tu palabra Necesito que hoy tu amor me devuelva la esperanza Llévate mis tristezas, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mis tristezas, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Ya no quiero ser amada, nunca me he sentido amado Siempre me he sentido solo y de todo rechazado Pero hoy estoy aquí, atendiendo a tu llamado Dame señor por favor, el amor que me ha faltado Llévate mis tristezas, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mis tristezas, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Ya no quiero ser igual, quiero una vida nueva Quiero aprender a amar, con el amor que nada espera Resucítame señor, rompe todas mis cadenas Te abro mi corazón, llénalo de tus promesas Llévate mis tristezas, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Llévate mis tristezas, llévate mi soledad Lléname de tu espíritu y nada más Un grito de los católicos Palmas, palmas para el señor, palmas para el señor ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están esos hombres? ¿Cómo están esos hombres?